La fiesta ¿Usted recuerda que quienes cantaban eran señoras o señores? Señoras y señores Le decían cantadoras y cantadoras Cantadoras, sí ¿A quién recuerda usted de cantadoras? Que ahorita mi hijo que ella falleció, yo la tengo para descansar, la señora María Dolores ¿De dónde? Martínez, de aquí ¿De aquí? Sí ¿Qué otra? La señora Martínez Villarreal Petrona Villarreal Ella era la reina de los chandés ¿Ya murieron? Sí, ya murieron Epifanía Gómez ¿Vicenta Martínez? Ella era la reina de los chandés Ella era la que formalizaba los tambores Todavía vamos a hacer una fiesta de chandés Vamos a pasar un rato La maestría ¿Quién? Victoriano ¿Y señores, maestros? Evangelita Navarro Tío Cadena ¿Qué era? Guillermo Cantillo Sebastián Caro Y en ese entonces mi persona que estaba yo con el santo Me decía Sí, yo me decía Ajá, el chanchito de ustedes Agábrefe que estamos tocando Y yo me quedé Yo con ganas de aprender El chajabra, vaya domingo Pero yo, yo pedía noche Yo pedía noche porque ya... Aprendé Ahorita mismo Me dicen el rey de los tambores Yo me he ganado tres ventibales Aquí con el grupo de raíces De toda esta región De la depresión mumposina ¿Cual considera usted que es el pueblo que más cultiva el chandé? O sea, donde más se toca o...? Donde más se toca, de San Sebastián ¿De San Sebastián? Sí ¿Más que en Talaigua Viejo? Sí, allá lo toca Pero, ya no sé ¿De Talaigua Viejo o Talaalameque? Eso sí, en Talaigua toca, sí O sea que... Talaigua toca... Lo toca para allá el chandé ¿Para usted cómo se llama este ritmo? Ese es un ritmo como el que acabamos de hablar No, pero diga Este es el ritmo de garabato El ritmo de garabato ¿Usted considera que este ritmo es un chandé? No, no es igual No es igual O sea que usted cree que están equivocados Quienes tocan así y le llaman así chandé Usted sabe que cada cual tiene su... Cada cual tiene su tema El otro tiene su música El otro tiene su música Es que eso es lo que por ejemplo Yo me quedo admirado cuando hay los festivales de chandé Que llegan y revientan Tocando chandé Y no tocan el chandé como lo toca uno aquí Sino que cada quien tiene su... Tocando el pueblo El son de chandé de nosotros es uno Y el de bambu es otro Lo que pasa es que cada pueblo tiene una tradición No es la misma Ellos están tocando su ritmo Porque allá nació ese ritmo Y dicen el chandé y el bambu Pero no creen que van a llevar los mismos Los mismos que uno toca aquí Ellos no pueden traer los mismos del mismo son de uno Ellos vienen de otro pueblo Y eso tienen que admirarlo uno Porque llegan al pueblo de uno A traerle otro ritmo Que puede ser también O más adecuado O puede ser menos indicado Pero yo digo que No son los mismos zonas Pero como son varios Pueblos que vienen de diferentes partes Vienen Cartagena, Barranquilla A veces lleva aquí a tocar Como por ejemplo Un de negro tocan aquí Un de negro de aquí No es igual al de Montpoy Este es un naranja Un negro El de Montpoy lleva otro golpe Y hasta aquí es un golpe más Daza verseado Ese es todo Me levanté a las alturas Para ver si divisaba alguna buena fortuna Me alevé a 300 metros Y miraba para todos lados Divisé un burro atollado Por la vía de Catabrito Me abajé con cuidadito Para devorar la presa Y tenía mucha quereza Con bastante gusanera Me comí la caigalera Y una parte de las tripas Fue tanto lo que comí Que se me removó la gris Son los versos de por aquí De los alces ¿Casta de qué? De golero De aquí Me botaron un burro muerto En el patio de canizería Y se me quitó Se me quitó por completo La tristeza que tenía Yo le fui a quitar una presa Y el burro miró para un lado Cuando me dijo respeto Que todavía estoy privado Y yo le dije llorando De regreso este chequeo Y cuando salí volando Me sorprendió con un peo Pero tú no te sabes un verso Yo soy el golerito pichón Que está montado sobre Ayte Saqué este verso Yo soy el golerito pichón Que está montado sobre una escalera Esperando que se muera Una de las viejas bolleras Yo pensé que esa maldita vieja Me estaba enamorando a mí Porque la veía sonreída Y luego me le fui acercando Y la vieja estaba herida Yo con mi pico tan agudo Se lo metí por la herida Sacándole una mojunera Que parecían pírdolas de vida Bueno, vamos a tocar el ritmo Son de negro Dale, dale, dale Vale Dale 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 que te lleven la carta, tu vayas a viajar a ver que te lleven la carta, un saludo especial a la gente de Santa Marta. Los viejitos de hoy en día, así es verdad que estamos fregados, los viejitos de hoy en día, así es verdad que estamos fregados, para que no le pare el huevo tiene que ser, yo soy de tierra morena, yo no soy de esto de aquí, yo soy de tierra morena, La Garrapata, ritmo, bambuco, original de ta chula, versión de raíces de El Chandel de San Sebastian. como se menea la flor de pasilla, así se menea la mujer de Barranquilla tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja ventana sobre ventana sobre ventana en un aso, un gran amigo de la pobre pico la tengo tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja como soy de pobre aquí y yo soy de tierra morita, me caen tamarindo seco se le caen las hojas tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja tamarindo seco se le caen las hojas, einer Ahmed arriba tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja Con la garrafada, y esta buena garrafa taca me dice de peco, con una brocha de beco, con esto como yo. Esta buena garrafa taca me dice de peco, con una brocha de beco, con esto como yo. Y el rato es que se gana, con la garrafada, y este es un rato que más, con la garrafada yo. Y el rato que más, con la garrafada yo. Con el cucarra que fuego que yo se queda en contra, con una brocha de beco, con la garrafada yo. Con el cucarra que más, con lo cejo que más, con la garrafada yo. Una brocha de beco, con la garrafada yo. Quekaquinfena. Quejaquina. Quejaquina. ¡Gracias! El viejo que dice que es el, dice que es T, T, T ¡Ser, ser, ser! Tiene que ser ¡Gana de beber agua!